¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Como ven aquí está el becerrito atrás de nosotros que lleva por nombre el 7. Lo que vamos a hacer hoy es no lo vamos a jinetear, sino lo vamos a ensillar. Le vamos a tratar de poner la montura. Espero les guste. No se olviden de dejarle un like y estar suscrito para ver más videos como estos. Vamos a tratar de lanzarlo. A ver si no me lleva entre la rama. A ver espérame, el becerrito. Espérame. Lo voy a tratar de lanzar de lejos porque no me va a dejar acercarme. Vente, vente, vente. Ven. Si. Lo vamos a agarrar de los cuernos para no lastimarlos. Espérate, 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 ok. Ahora, lo interesante, vamos a tratar de llevarlo hasta el cajón allá porque siento si lo amarro aquí y lo trato de ensillar, se va a mover demasiado y a lo mejor va a tumbar el lienzo. Entonces, vamos a llevarlo para allá. Deja enrollo mi soga. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Por favor. Por favor. Por favor. ¿Está pesado? Ahorita regresamos en un momento Ok, todavía estamos aquí Vente Vente, no nos hemos movido Ok, finalmente llegamos al cajón Antes de ponerle la montura lo que vamos a hacer es le vamos a poner un bozalito para que esté más tranquilo el becerro Entonces con este lacito que encontré aquí le vamos a hacer La figura para la jeta Como por ahí así yo pienso que está un poquito más yo creo Vamos a hacerlo un poquito más grande Y así yo pienso que está bien Yo pienso que ahí cabe la jeta del becerro Esperando que no se me vaya a dejar venir Vamos a meter una vuelta por arriba de los cuernos Y para abajo Y acá de este lado Y aquí le vamos a meter un nudito Acomodándosela Ya queda bien y luego le vamos a poder poner las riendas de este lado para poder manejarlo Y de aquí lo vamos a amarrar Ya le voy a quitar este Que es la soga que voy a usar para florear Con un nudo para poder sacarlo bien Ok ahora si vamos a ensillarlo Que primero va la corona Y le vamos a agarrar la montura Vamos a poner la montura americana Platejana como muchos la conocen Espero que se porte bien La mera verdad Y espero que pueda florear arriba de él Por favor No te vayas A sentar Hay muchos becerros que cuando los aprietas Se acuestan Se dejan caer Porque sienten bien apretado Yo no lo voy a apretar mucho Para poder evitar eso que pase Primero lo voy a Lo voy a apretar poquito Nomás para que sienta que traiga algo Y luego lo voy a caminar poquito para acá Y luego lo voy a apretar más Y luego me voy a subir Pero antes de eso le vamos a poner unas riendas Nomás se la voy a apretar poquito aquí Nomás para que la sienta Con eso Yo pienso que con eso es más que suficiente Por lo mientras Para que no se vaya a dejar caer Por las dudas pues Vamos a encontrar un lacito por aquí Mira como es Mira nomás a la mano estaba Y lo vamos a usar Este lo vamos a usar para Hacerle una riendita Para poder manejarlo bien Vamos a pasar aquí Vamos a meter Un nudito Y esto va a ser Este lado de la rienda Igual con el otro lado Y ya tenemos Nuestras riendas No bien bien profesional Nomás estoy haciéndole aquí Con lo que encuentre Nunca había Pues a esto no me dedico Más bien Entonces Todo va a ser medio Quien sabe como Pero ya tenemos nuestras riendas Mira nomás Volteo para acá Y voltea para allá Ok si voltea Lo vamos a caminar Un poquito para acá afuera Para ver como va a reaccionar A lo mejor va a reparar No creo que vaya a reparar Porque la verdad Nunca ha reparado Y ya lleva como unas 5 montas Hernán lo ha montado Los chiquillos aquí Lo han montado Y pues no ha reparado Entonces decidimos Echarle la montura Para ver que podemos hacer con él A lo mejor podemos florear Un ratito arriba de él Entonces déjalo Entonces déjalo desamarro Lo vamos a caminar Para acá Ya está bien ensilladito Y ahora sí nos toca Subirle para florear Arriba de él A ver que pasa Vamos a poner nuestra subita Aquí A ver si no se asusta No está demasiado apretado Para que no se vaya A dejar caer A ver si yo No me caigo A la hora de subirme Ahora sí Vamos a florear Arriba de él A ver que pasa A lo que veo No se va a asustar Es más difícil florear Arriba de él Que un caballo Mira nomás Si se está prestando bien Lo vamos a empezar A entrenar Para llevárnoslo A una charreada Adrián Mendoza En el 7 Vamos a soltar De la rienda Hacer una Por alrededor Mira nomás Que chulada Vamos a tratar De hacer un resorte De nancas Mira nomás Que chulada Yo la verdad No pensé Que se iba a dejar Bien así Pensé que se iba a seguir Cayendo Hasta el suelo Pero como ven Le puedo hasta soltar La rienda Y no se mueve Para nada Mira nomás Que mansito Es este de cerro Pero si es más difícil Porque no tengo La montura Bien apretada Y siento que me voy a caer Es más difícil Florear arriba De él La mera verdad No sé Porque Si es porque Tiene la cabeza Bien agachada Y cuando estamos Floreando arriba De un caballo La cabeza Está más Arribita Y podemos Mandar la soga Por enfrente De ellos Sin ningún problema El becerro Tiene la jeta Toda hasta el suelo La cabeza Hasta el suelo Entonces Se complica Un poquito más A la hora De florear la soga Vamos a ver Vamos a ver Qué más podemos hacer Vamos a intentar De meterlo A la rueda Oh no te vas a dejar caer Me sorprende Que no le tenga miedo A la soga Mira nomás Como que si le tuvo Un poquito de miedo Ahí Mira nomás El nuevo Becerro Para florear La soga Arriba Le solto La rienda Y mira nomás Qué mansito Mira nomás Qué chulada De animal Bueno mis amigos Espero les haya gustado Este pequeño video Sobre floreando Arriba de este becerrito La verdad Si se prestó Muy bien Para hacer el primer día Vamos a empezar A trabajarlo Para poder llevarlo A las charreadas No se crean Este No dejan charrear A estos becerros Si no Si imagínense Un becerrito Entrando Con alguien arriba Para hacer la terna Sería muy curioso La mera verdad Espero les haya gustado No se olviden De dejarle un like Y estar suscrito Para ver más videos Como estos